Ay, no puedo creer lo que yo quiero estar dentro de David y mis amigos. Sí, vamos a hacer. Voy a entrar. Oye, voy a entrar. Hola chicos, yo soy David. Y hoy vamos a hacernos algo. ¡Martín! Hola. Te muñozco. ¿Qué estás, David? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es? ¡Ajá! Ya le arruinamos a David y sus amigos. Mi impostor. ¿Qué puede ser? ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo. Ahora sí. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Ay! Lo siento.